La opositora Marlene Chou afirma que a pesar de la situación que se vive en Nicaragua, la población nicaragüense tiene una voluntad política de ejercer el derecho al voto. La gente en Nicaragua quiere votar. Hay una voluntad política de todo el pueblo de Nicaragua de ejercer su derecho al voto. Esa es una primera parte, que hay que dejarla claramente establecida. Y por eso se ha dado toda esta situación de las candidaturas, de las propuestas de gobierno, etc. Ya estamos a medio año, ya estamos a unos cuantos meses de la fecha de las elecciones establecidas. Así está, establecido según la ley. Chou agrega que debe de prevalecer las libertades en el país en este proceso electoral que se realizará en el mes de noviembre. Es un asunto de la libertad que tiene todo ciudadano nicaragüense de salir el 7 de noviembre tranquilo, con su familia, con los votantes y depositar su voto. Es una, en otros países le llaman una fiesta cívica. Tienen que prevalecer las libertades establecidas en la Constitución de la República. Noticias 12, Darlen Tellez.